Poneme la imagen, esta imagen en los últimos días la hemos tenido tupido aquí, es la de Pablo Napoli, Pablo que es Secretario de Desarrollo Turístico Productivo y Cultural de Chascomún. Lo dije bien Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Sí, 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 perfecto. Yo digo, con estos títulos tengo que reclamar tierras en Escocia, seguro, seguro. Y el operador con el graf me dice, no me entra todo, y bueno, te ha puesto Secretario de Desarrollo Turístico. Bueno, sí, con el desarrollo turístico, cultura, lo que quieran. No entra todo en el graf. Ahí estamos. Pablito, así aprovechamos el tiempo porque sé que vos andás corriendo, nosotros también ya estamos en el final del programa, pero vale recordar que la fiesta que yo creo que completa el programa oficial de acto por el aniversario de Chascomún será desde las 14 horas de este domingo en Plaza Independencia. ¿Qué vamos a tener allí? ¿Qué cabe esperar? Totalmente, totalmente. En principio, digamos, se va a estar realizando la parte, digamos, protocolar, que quedó pendiente del 30, que, bueno, el intendente consideraba, bueno, con el Chapa habíamos hablado, digamos, de que puedan participar, porque lo que continúa a este acto, como bien vos decías, o sea, que se trata de un festejo del cumpleaños de Chascomún, del 245 aniversario, la idea es compartir, digamos, este espacio en la plaza. En la plaza vamos a estar con, digamos, de todo, o sea, inclusive de las mismas áreas municipales, vamos a tener distintos tipos de talleres, vamos a tener talleres de cultura, vamos a tener juegos de deporte, ahí recién también nos estaban confirmando bomberos, que va a participar, va a estar con autobomba y van a estar haciendo juegos también ellos. La escuela de cerámica se sumó, hay un taller muy interesante de extensión de la escuela que está realizando trabajos junto al Grupo Ambiente de la Municipalidad en el barrio Iporá, y quieren estar participando también, digamos, en esta fiesta, haciendo una intervención. ¿Viste? Lo que suele pasar, se empieza a sumar, es más, teníamos confirmado, va a haber, digamos, como parte de gastronomía, bizcochitos, algunas masas dulces, que eso lo van a estar vendiendo los centros de estudiantes, que teníamos, bueno, ya son 11, por eso digo, mirá que se va sumando el número, y como bien decía Rubén, y ahora, hasta último momento, la idea justamente es que todos puedan participar, que todos podamos disfrutar, en el caso de lo que te decía, los centros de estudiantes, está bueno porque es para colaborar con ellos, y a la par, desde la Muni, vamos a estar dando, digamos, el famoso chocolate caliente, ¿no es cierto? ¡Oh, qué rico! Sí, en esta época, es más que necesario, es más que necesario. Si yo, por ejemplo, qué sé yo, me llevo, me llevo alguna capucha, me la saco, me dan un chocolate, en la punta ahí, sobre la esquina de Mitre, y después me pongo la capucha, me cambio la capucha, y me voy, y me voy por el otro lado, me doy la vuelta, por Belgrano, ¿me repiten? No hay problema, va a alcanzar, va a alcanzar, va a alcanzar, y seguramente algún que otro glotón va a poder, digamos, repetir, así que no, no, no hay problema, no hay problema. Pablo, contale, contale a la gente, contale a la gente, que vos, en tu árbol genealógico, tenés, en los, en los gajos, o en las raíces, tenés nada más y nada menos, que a Pedro Nicolás Escribano. Sí, 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 somos descendientes por parte de la línea, digamos, de mi mamá y mi abuela, la, y justo, bueno, tuvimos ayer, obviamente, estuvimos en el acto, este año, la invitaron a mi mamá, también, para, para el tema, justamente, de la ofrenda plural, pues siempre se trata, más o menos, de ir derrotando, porque te imaginás que somos varios, los descendientes del punador, sí, pero, como para que, tengas un mapa, la última que tuvo el apellido Escribano, y ahí, digamos, ya se pierde, porque, digamos, eran todas mujeres, y la cuestión es eso que, sí, el apellido se, va por línea paterna, fue la abuela de, de mi abuela, que era Valeriana López Escribano, la abuela, la abuela, la abuela de tu abuela, la abuela de mi abuela, fueron los últimos, que tuvieron, el apellido Escribano, que vendría a ser, tu tastarabuela, tu tastarabuela, exactamente, inclusive, me contaba, mamá, anoche, estamos así, que decía, media en joda, sí, lo que ellas decían, es que justamente, como que ellas eran las últimas, que tenían el apellido, viste, y ustedes son los chosnos, viste, claro, claro, ya está, viste, la realeza, sigo hasta acá, muy cómico, bueno, el apellido es cierto, y bueno, como suele pasar, lamentablemente, el apellido en sí, de la línea, propiamente, de Escribano, se perdió, o sea, se perdió, hoy, seguramente, el apellido sigue existiendo, alguien, alguien tendrá, pero no, digamos, no es de la línea del fundador. Y sí, 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 fíjate que, yo no sé si habrá alguna línea de relación, pero tal vez lo haya, con uno de los propietarios, y no sé si no, fundador del diario La Nación. Mirá, no lo sé, la que tenía todo, que igualmente eso lo podemos repasar, porque también estábamos hablando de eso, era mi tía abuela, Clara Cinconegui, ella tenía impecable, impecable, todo el árbol genealógico, de hecho, mi mamá me contaba, cuando íbamos naciendo nosotros, mi tía abuela le pedía hasta el DNI, o sea, todo para tener los datos, absolutamente, lo más pidedigno posible, a cómo estábamos registrados. Mirá, hasta este punto, ese árbol está muy, muy claro, y hoy el que lo tiene, porque bueno, mi tía abuela ya no está, pero su hijo Mariano Cinconegui, tiene, digamos, esos trabajos, toda esa documentación. Bueno, y te hago... Por un lado, es importantísimo, y además que lo tiene muy bien documentado, muy bien documentado. Y te hago otra pregunta, ¿y hay algún Napoli que no le guste la música, que no toque algún instrumento, que no haga algo musical? Qué buena pregunta. Mirá, aunque parezca mentira, porque siempre tenían la duda de si tocaba o no, el que entre comillas está un poco más alejado, es mi viejo, porque no tocó instrumento. Lo estuvimos haciendo tocar el bajo, eso un poco en casa, y también es cierto que algo canta. Pero algo canta, no, no, pará, 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 que yo le he escuchado cantar y todo a tu viejo. Es que te iba a decir, algo canta también y todo, no se ha dedicado, digamos, así fuerte y exclusivamente, pero después no, en general sí. Y además nos escucha más seguido de lo que parece. Sí, 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 bueno, de hecho, ayer me estaban mostrando grabado, nada, el saludo que yo había mandado a la radio, me hicieron, mirá, mirá, acá te grabamos el saludo en la radio, qué grande. Así que, sí, sí, escuchan bastante más seguido de lo que parece. Sí, 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 porque dos por tres por ahí, este, comenta. Sí, capaz que te dejan un comentario en las redes también. Sí, 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 cosa que agradezco, agradezco muchísimo porque este feedback nos permite sentir que estamos, que estamos vivos, así que. Totalmente. Mándales un gran saludo, ¿eh? Dale, 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 si, sí, sí, ni hablar. Y bueno, y un poco reiterarle, digamos, para la audiencia, esta invitación para el domingo, vamos a estar ya con algo de música desde las dos de la tarde, va a haber un poco de todo, va a haber grupos de percusión, va a haber danza, vamos a estar terminando con cumbia con cinco de copa, va a ser una fiesta, va a haber freestyle, va a ser realmente para que la gente lo disfrute, para pasar el momento, ahí más o menos estaba viendo el pronóstico a las tres de la tarde, empieza más o menos a abrir y a salir un poco el solcito, así que, si tenemos un poco de sol, ya vamos a estar bien, y aparte con el chocolate vamos a estar calentitos. Bueno, lo mismo, para que se aproveche. Pablito, este, seguramente va a ser una gran jornada, es un gran fin de semana también para nosotros, ayer salió, por suerte, un programa que ha tenido mucha, mucha repercusión, este, hemos recibido infinidad de mensajes, hemos podido repasar, eventos, intérpretes, protagonistas, de la cultura de Chacomús, sacar del arcón de los recuerdos, hasta un par de temas inéditos, que, con, y con una, con una calidad de grabación, realmente muy buena, digo que no es poca cosa eso también. Vos sabés que, vos que sos un conocedor de eso, yo he puesto mucho acento, digo, tengan en cuenta que muchos de estos temas, están grabados ambientales, con alguna cámara, totalmente, este, totalmente, más allá de la buena acústica, por ejemplo, de algunas, de algunas participaciones en el brazola, este, pero en general, mucho tomado hace 25, 30 años, con la calidad, este, infinitamente, este, inferior que había en esos tiempos. Una complejidad de grabación, que, que hoy ni se imaginan. No, no. La otra vuelta, mira, estaba escuchando justo unas grabaciones de Oscar Alemán, un guitarrista, pero, sí, sí, tengo discos de Oscar Alemán, todavía. Y vos sabés que justamente estábamos viendo eso, era una grabación de un trío, y está grabado con un solo micrófono, o sea, con un micrófono ambiental. Sí, sí, y bueno, un poco esto de lo que yo le explicaba, porque yo en el conservatorio también doy medios electroacústicos. Y decía justamente la importancia y el conocimiento, ¿no es cierto?, de saber dónde conviene ubicar un micrófono para poder captar la sensación, ¿no es cierto?, del audio lo más clara posible, que se escuche en todos los detalles y esté en vivo, ¿no? Mirá, yo pasé hoy, hoy, pasé, aprovecho, la gente no sé si se habrá dado cuenta, pasé a Enrique Espinosa, a mí, entender, este, casi un ícono del folclore argentino, con sus 85 años, sigue cantando en el mismo tono que cantaba siempre. Eso hay que lograrlo, hay que conservar. Y canta en el mismo tono, en el mismo tono, vos lo escuchás a Enrique Espinosa y es, este, bueno, y el tema que yo pasé hoy, de Enrique Espinosa, está grabado en un estudio de una radio, donde tenían dos micrófonos, uno para él, que canta, y el otro está puesto en medio de las cuatro guitarras, que lo acompañan, con un solo micrófono, y sale el punteo, la primera guitarra, la segunda, salen geniales, geniales. Bueno, Pablo. Bueno, nada, reiterarte, entonces, un saludo, o eso, porque imagino que vos con los tiempos también estás ahí justo. Ya estoy a 10 minutos, y déjame decirte, que desde el lunes, recién terminamos de hablar con Marcelo Cajiano, desde el lunes, la mañana de la radio arranca 7 de la mañana, con Marcelo Cajiano, que vuelve al Grupo Tiempo. Bien, bien. Así que 7 de la mañana está. Un saludo para Marcelo también. ¿Eh? Un saludo para Marcelo también. Sí, mañana cumpleaños. Así que, así que venimos. Ayer cumpleaños de Chascomús, hoy en el medio de la cosa, mañana cumpleaños de Marcelo, el domingo la celebración, y el lunes arranca la mañana del Grupo Tiempo desde minutos antes de las 7, porque vamos a ser la primera en estar informando, con todo el material informativo, de 7 a 10, Marcelo Cajiano con equipo, y de 10 a 13 seguimos nosotros haciendo las 6 horas de la mañana, que pretendemos sea la más informada y la más abarcativa, por lo menos geográficamente, en la región. Pablo, el cierre es tuyo, dale. Bueno, Rubén, nada, por un lado agradecerles, como siempre a ustedes, el llamado, y para los oyentes, reiterarles la invitación, para este domingo, que vamos a estar desde las 2 de la tarde en la plaza, a las 3, puntual, va a ser propiamente, digamos, el protocolar, que vamos a estar con la, la presentación, digamos, artística de la escuela Bernardino de Revalavia, la número 1 del Palacio, que hace toda una presentación, con nuestra banda de música, que como decíamos, Jaime Lareu, Jaime Lareu, y después un continuado de percusión, de baile y de todo, y como para disfrutar, y chocolate, así que bueno, un abrazo muy grande, y estamos como siempre en contacto. Gracias Pablo, buen fin de semana, dale. Dale, nos vemos, hasta luego. Pablo Napoli.